Oye Lucio, de nuevo, balareño Ábreme la puerta porque me coborra yo Si no abren ligero me tiro en el corredor Ahora vengo por el patio porque me cobró son Y me apuesto en la cocina y busco de almohada el pilón Y mañana vas a estar rabiosa así como Ron Porque yo voy a seguir con el mismo son, son, son Son, 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 son Con el mismo son, 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 son Bailón, cumbia y como Ron Mueve la pasica aquí, mueve la pasica allá Mueve la pasica aquí, mueve la pasica allá Mueve la pasica allá Negra no me fiegue si ves que vengo borracho Soy muy responsable y trabajando soy un macho No me pide más la vida cuando dejas borracho Porque el que menos pensado te puede ganar un troncón Y mañana vas a estar rabiosa así como Ron Porque yo voy a seguir con el mismo son, son, son Son, 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 son Para el payabo pediré un ceviche camarón Mueve la pasica aquí, mueve la pasica allá Mueve la pasica aquí, mueve la pasica allá Y así 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 mueve la pasica allá Y los pello y el viejo que te miro DJ Niko Pulpa, solo pulpa Y así mueve la pasica allá 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 Y así mueve la pasica allá